Dios, ningún encuentro, sino que permanecemos en ese silencio, en ese silencio con el que tú acoges nuestras vidas, nunca para condenarlas, sino para verterlas, para renovarlas, para reconstruirlas, sino para poder en la noche santa. Mi mejor amigo, decidió morir por mí, y yo hice algo con mi castigo, para que yo pudiera vivir, no viniste a buscarme, me viniste a salvar.